Déjeme saludar al director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, miembro de esta familia sin censura, Jorge Gómez Naredo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, querido Vicente. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues la guerra sucia, todo lo que da. Literalmente la guerra sucia, escándalo tras escándalo. Creo que hemos chocado de frente, y lo decía en una mesa de diálogo creo que ayer, Jorge. Hemos chocado de frente con lo que hemos advertido por mucho tiempo ya, estos intentos de golpe blando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Guerra sucia, golpe blando, guerra híbrida, como le quieras poner, mi querido Jorge. Sí, pues esto ya lo esperábamos, en realidad yo lo esperaba desde hace tiempo. Que se volviera todavía más grotesca esta guerra sucia, esta andanada de mentiras, de falsedades, de crear noticias donde no existen las noticias, y bueno, de atacar no solamente al proyecto como tal, sino a los familiares del presidente o a otras figuras relacionadas con Andrés Manuel López Obrador. Es muy burdo, y claro que estamos contra una guerra híbrida, guerra de noticias falsas, pero también que puede escalar en esta cuestión y en esta intención que están tratando de hacer, de que puedan demandar Andrés Manuel López Obrador por ir a abusar del poder en contra del pobre Loret de Mola. O sea, yo creo que tampoco hay que descartar que pueda haber una variante, digamos legal o jurídica, que trate de hacerlo, que tampoco sería algo nuevo, digamos, en las experiencias de América Latina. Está el caso, por ejemplo, de Lula da Silva, ¿no? Esto que llaman el lauf far, no recuerdo exactamente el nombre, pero es la guerra jurídica dentro del contexto político en el cual estamos viviendo. Y digamos que lo vemos cotidianamente, ¿no? Lo que tú mencionabas ahora del reportero de Telemundo, que va a las puertas, se queda ahí cinco o seis minutos, y entonces arma una noticia donde no hay noticia, arma un escándalo y crea la sospecha, ¿no? Cosas muy raras están pasando. Entonces, o sea, no hay ninguna certeza, no hay absolutamente nada, ¿no? Más allá, además del evidente racismo y la discriminación hacia los mexicanos o hacia las personas de origen latino, y sí, es absurdo, ¿no? O sea, algo que ahí queda en la gente, ¿no? Repetido y, por supuesto, con todos los bots y las campañas que se hacen desde las redes sociales, pues esta idea, ¿no? O sea, la sospecha de que hay algo raro, de que algo muy extraño está sucediendo en un caso en donde ni siquiera hay noticia, es decir, donde ni siquiera hay un interés o debiera haber un interés público. Las cartas, especialmente la de Carolina Adams, deja abajo y echa abajo todas las, digamos, especulaciones, sospechas que se hicieron del reportaje, del primer reportaje, entre comillas, que sacaron latinos y mexicanos contra la corrupción. Es decir, este supuesto conflicto de interés, que era donde supuestamente existía el delito y donde supuestamente existía el interés periodístico, quedó completamente echado abajo. Venía desde hace un tiempo, ¿no? Porque el reportaje es muy malo. Pero con esta aclaración de Adams, que no la tenía que dar, porque no había ninguna prueba de posible tráfico de influencias y muchísimo menos de conflicto de interés y muchísimo menos de tráfico de influencias, entonces, pues queda abajo. Quedan abajo todas las especulaciones que hizo Carmen Aristegui. Quedan abajo y echadas, tiradas, ¿no? Las especulaciones también que hizo Penilés Ramírez, las especulaciones que hizo Reforma, ¿no? Con esta cuestión. Por ejemplo, lo de Reforma me parece absurdo, ¿no? El domingo saca su ocho columnas diciendo que Pemex le ha dado recursos a Baker Hughes, cuando el miércoles el mismo Pemex había dicho que le habían subido los recursos a Baker Hughes, como a muchísimas otras empresas petroleras, ¿no? Entonces, es tratar de esta cuestión de la sospecha, de esta cuestión de que algo está mal, cuando en realidad José Ramón no es funcionario público, no es tampoco una figura política, es el hijo de un presidente. Sí, es normal que haya interés en la familia de quien dirige a un país, pero no hay ninguna, en ningún momento hay una sospecha de tráfico de influencias o de conflicto de interés. Entonces, todo lo que se ha armado ahí es parte de esta campaña de guerra sucia. Y ahora, la respuesta de Andrés Manuel, que puede a algunos no gustar, a algunos no les gustó, y se respeta su opinión, de dar a conocer, con información que tiene él, que se le hicieron llegar, él menciona, el sueldo de Loret de Mola, pues me parece que es un debate muy importante que se debe realizar en el país, ¿no? Es decir, debemos transparentar, o más bien, los medios deben transparentar sus recursos, de dónde vienen, de dónde vienen, hacia dónde van, deben hacer públicos sus posibles conflictos de interés, y si el recurso público que se le da, por ejemplo, a Latinos, o el recurso público que se le da a W Radio, o a Televisa, o al Universal, ese recurso, al final, termina, debe de ser, digamos, transparente, es decir, no solamente cuánto se le da, sino cómo lo invierten, porque muchas veces dicen, es que Loret no es funcionario, es que Loret no recibe recursos públicos, a ver, cuánto del recurso que le dio Televisa, cuánto del recurso que le dio el Universal, y de los recursos que le dio Latinos, viene de recursos públicos, cuánto proviene, por ejemplo, del gobierno de Tamaulipas, cuánto del gobierno de Michoacán, cuánto del Partido Verde, ¿no? Es decir, es parte de esa discusión, y me parece que esa discusión se debe de dar, y debe haber un debate acerca de ello, porque al final, la información es un bien público, y todos dicen que el periodismo es importantísimo para la democracia, y que la función de los periodistas es esencial, y sí, es importantísima, porque manejan un bien público, y me parece que los medios, como empresas que manejan ese bien público, pues deben de transparentarse, que se hable de ese debate, y no que se hable de lo que se está hablando, y de esta degeneración de todos somos Loret, ¿no? Es indigno que hubiera, o sea, plantearse ese todos somos Loret es indigno, o sea, yo no sé cómo a muchos periodistas, porque muchos se lo pusieron, se atrevieron a ponerlo, ¿no? Loret es un impresentable, y es él, él impresentable, digamos. Y déjame rescatar la parte final de la mañanera, porque vi a un presidente muy, no sé si hasta conmovido, cuando dice que siempre lo han espiado a él y a sus hijos desde que eran niños, es parte de esta guerra sucia que ha enfrentado el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y que arrecia en esta segunda mitad de su sexenio, veamos y escuchemos. Judicial, acerca de lo de mis hijos, yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos. Bueno, cuando empezamos a hacer oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran. Ya se pueden imaginar las que hemos pasado. Ellos saben de que desde niños hemos tenido carros de vigilancia en frente de nuestra casa. Ellos han visto cómo cuando el movimiento en defensa del petróleo, allá por 1995, noventa y cinco, sí, noventa y cinco, noventa y seis, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal como once delitos y entonces para obligarme a que yo me amparara, aunque yo me fugara, pasaban helicópteros en ese entonces del CISEN, estaba Tello en el CISEN y Roberto Madrazo, de gobernador. Entonces, se quedaban los helicópteros encima de la casa, le agradezco mucho a Lourdes Galás, una periodista, y a Carmen Lira, que los fueron a buscar. a mis hijos. Entonces, ya ellos saben qué es esto, me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Sabemos muy bien y yo les pido que se sigan portando bien como lo están haciendo y agradezco al creador de que no pintan para ser como el hijo José María Morelos. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador o debimos de decir del padre de Andrés de José Ramón para mencionar a los mayores de edad. Qué sentidos, sentidas esas palabras del presidente creo que dejó salir un lado ahí muy humano como tal vez no lo habíamos visto Jorge Gómez Naredo sobre este caso y bueno también decir que todos los caminos llevan Madrazo Madrazo en ese entonces y Madrazo detrás de Latinus el de Loret de Mola. Sí, fíjate es una historia continuada la relación que o más bien la misma adversión que tiene Madrazo contra Andrés Manuel López Obrador y ahora pues sus hijos que son dueños de Latinus que contrataron y que utilizan a Loret de Mola ahora hay una cuestión aquí que me parece muy muy importante y es que prácticamente todos los que se reunieron en este espacio en Twitter abogaron y dijeron que Andrés Manuel López Obrador era un autoritario que Andrés Manuel López Obrador era un dictador incluso Loret de Mola lo dijo es aprendiz de dictador y crearon esta victimización para Loret de Mola utilizando también hay una cosa muy interesante utilizando ruinamente la violencia que existe contra los periodistas pero Loret de Mola en ningún momento ha sido como durante muchísimos años en los gobiernos más autoritarios del priismo se fue contra los periodistas en ningún momento se le ha encarcelado en ningún momento se le ha impedido decir absolutamente nada su libertad de expresión está completamente intacta en ningún momento tampoco se le ha quitado ningún espacio en los medios que él utiliza es decir tiene Latinos que es un medio digital tiene una gran producción y todo tiene su espacio en el universal tiene su espacio en W Radio es decir en ningún momento se le ha impedido o se le ha exigido a las empresas que tienen contratada que lo tienen contratado que lo callen que le digan que no diga tal cosa que le quiten frases a sus textos absolutamente nunca hay una completa libertad de expresión y jamás tampoco Loret de Mola ha vivido la digamos la fuerza del Estado que vayan a su casa policías que lo intimiden que lo sigan que se metan a su casa y en una cuestión psicológica muevan cosas jamás han hecho eso como se hacía antes como lo hicieron Andrés Manuel López Obrador que hoy por ejemplo a mí me pareció coincido contigo casi suelta una lagrimita por ahí al recordar todo lo que vivió toda esa fuerza de los Estados autoritarios que vivió por tratar de cambiar su comunidad su Estado y después el país Loret en ningún momento ha sufrido eso pero se victimiza y ahora resulta ser que él que jamás ha tenido una una que jamás ha sentido y qué bueno que jamás lo haya sentido la fuerza del Estado se victimice y utilice eso y diga que Andrés Manuel es un dictador me parece eso de lo más ruin porque es el mundo al revés completamente ¿no? Loret no puede decir en ningún momento que se le ha censurado y lo único que se ha dicho es que sea transparente con sus recursos que que le pagan y que al final muchos de esos recursos vienen de recursos públicos ¿no? Entonces me parece que no hay en ese en ese sentido ningún abuso de autoridad como si sufrió Andrés Manuel y como sufrieron muchísimos otros periodistas y lo que ahora y la victimización que ahora hace Loret de Mola me parece una falta completa de respeto para los periodistas que han sido asesinados y que son presionados en este país y con los periodistas que en el pasado fueron también presionados golpeados asesinados por regímenes verdaderamente autoritarios es una completa falta de respuesta y viste digamos describe de cuerpo entero la lo ruin que es Carlos Loret de Mola Querido Jorge ¿cómo ves al gallo que salió muy pollito ayer no se presentó Ricardo Anaya ante un juez el juez dice que no hay justificación abre la puerta incluso para que la Fiscalía General de la República solicite orden de aprehensión contra el excandidato presidencial del PAN se dice víctima de persecución desde el PAN señalan como jueces a los hijos del presidente de corrupción sin demostrar algo pero defienden a capa y espada a Ricky Rikín Canallín dame tu opinión sobre esto sí pues lo de lo de Ricardo Anaya es parte como ya parece esta telenovela no o sea yo creo que ahora ya él podemos formalmente considerarlo prófugo porque no ha asistido a las audiencias a las cuales tenía que asistir incluso su abogado dijo que no sabía dónde estaba seguramente está fuera de México no ha regresado no está en Atlanta porque él no ha dicho ayer sacó un comunicado no un video como solía sacar porque ya no lo hace tan seguido donde rápidamente dice yo no voy a ir allá pero Andrés Manuel es lo peor de lo peor o sea no dice absolutamente nada no presenta más pruebas y me parece que es parte de esta de esta descomposición de esta clase política que hay en el país o sea imagínate que una de los personajes que es como más pues sí de los personajes que tienen mayor popularidad dentro de la oposición sea un prófugo como es Ricardo Anaya ahora si él no tuviera nada que temer y tuviera claro que no participó en esos sobornos que no recibió recursos a cambio de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto pues que esté presente ¿no? o sea y que realmente pues diga lo que tiene que decir y que establezca pues sus pruebas y que a partir de ello se realice pues las indagatorias ¿no? pero pues no se ha querido presentar y pues eso me parece que indica pues que hay cierto grado de culpabilidad y además de irresponsabilidad porque creo que a quien más afecta pues es a su partido político que al final su partido político está unido con el PRI y el PAN entonces esa es la oposición en su conjunto ¿no? yo creo que en una de esas pues Loret de Mola le gana la candidatura a la presidencia ¿no? pues sí definitivamente querido Jorge Gómez Naredo ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen tus diferentes trincheras para que siga tus opiniones también en redes sociales? pues sí estamos en regeneración que se está repartiendo ya estamos en el proceso de planear el próximo número va a tardar un tiempito pero ahí pronto va a estar distribuyéndose y bueno pues está colaboro en Polemón Polemón.mx que es en Twitter revista Polemón también en Facebook y bueno en redes digamos personales son JG Naredo en Twitter y Jorge Gómez Naredo en Facebook entonces ahí andamos te mando un abrazo Jorge estamos al pendiente igualmente querido Vicente un abrazo a ti a Ceci a todos los que hacen posible sin censura y al auditorio un verdadero fuerte abrazo gracias es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura